Ven hermano ven, que te puedo yo ayudar, encontrar tu dignidad, que has perdido ya, por tanto fracasar. Ven hermano ven, ese nuevo es tu lugar, tú vales mucho más, no te dejes engañar, esa droga es tu atal. Vuela, 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 apártate del mar, no te dejes engañar. Vuela, 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 busca tu libertad, no la mediocridad. Ven hermano ven, deja esa oscuridad, que no te deja ver, que te hunde más y más, no lo puedes negar. Ven hermano ven, que hay un mundo más mejor, donde hay por qué luchar, sin temor a fracasar, viva tu libertad. Vuela, 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 apártate del mar, no te dejes engañar. Vuela, 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 busca tu libertad, no la mediocridad. Vuela, 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 apártate del mar, no te dejes engañar. Vuela, 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 busca tu libertad, no la mediocridad. Vuela, 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 apártate del mar, ni de mi libertad. Máhuá, muéla, 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 busca tu libertad, no la de Dios mirar. Máhuá, muéla, 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 apántate del mal, no te dejes de caer. Gracias por ver el video.